¿Qué es el ciclo de fijaciones por minuto? El ciclo de fijaciones por minuto combina el trabajo de artistas del contexto de Barcelona con artistas internacionales y parte un poco de la relación histórica que hay entre lectura y arte contemporáneo. A lo largo de todo el ciclo, de todas las exposiciones que se verán en el año 2023 en el SPI-TRETSA, se plantean o se utilizan diversos medios visuales y lo que tratan los proyectos es de complicar, algunos de los mecanismos técnicos pero también retóricos de la lectura para así exponer sus consecuencias políticas. La lectura se toma como punto de partida, como fuente de conocimiento, pero también se aborda desde una perspectiva más crítica para mostrar que es también un mecanismo que está atravesado por el poder. La lectura se entiende como ese lugar en el que se generan las narrativas, las jerarquías, las excepciones, todo aquello que excede un poco al texto pero que marca también la forma en la que son leídos o son construidos determinados cuerpos. El título del ciclo, fijaciones por minuto, alude a una fórmula que se utiliza para calcular la velocidad de lectura. Una fijación es una detención del ojo sobre una palabra. Entonces la cosa es que a menor número de detenciones mayor es la velocidad a la que se procesa el texto. Entonces el título es una alusión también a ese punto en el que el texto entra en el cuerpo y eso también nos gustaba. Y también habla un poco de esta capacidad que tiene el lenguaje de fijar los significados y de imponerlos casi como si fuese una obsesión. Pues la primera expo de este ciclo corre a cargo de Claudia Pallés. Claudia Pallés es una artista de aquí del contexto de Barcelona que trabaja sobre todo con el texto. Me interesa mucho los sustratos materiales del texto o también cuáles son sus consecuencias materiales, cuáles son sus consecuencias corporales o coreográficas. Y en este caso, en esta exposición, va a trabajar sobre las marcas. En la exposición veremos que hay tanto marcas muy básicas que son como inscripciones en paredes, como marcas mucho más complejas políticamente que son las filigranas del papel timbrado, que es algo que le interesa mucho. La segunda exposición será la de Pistaz. Bueno, en el trabajo de Pistaz lo que hace ella es trabajar mucho o pensar mucho a partir de la historia, el capitalismo, la tecnología o la ley y cómo afectan la constitución de los cuerpos. Especialmente abordándolo o pensando a partir del género, la biopolítica y la crisis ecológica. A Pistaz le interesa la lectura como un canal de violencia, pero también lo que le interesa es su potencial de resistencia. Y para pensar esa resistencia incluye siempre o lo hace siempre a partir de lo abyecto o la intimidad o pensando los efectos físicos que tiene la lectura. La exposición siguiente es la única exposición que no es un solo en todo el ciclo. Es una exposición compartida entre Jota Mombasa y Quillós Piña Narváez Funes. Y ellas tienen una investigación de largo recorrido que llevan realizando años, centrada sobre todo en una revisión crítica de ciertas narrativas occidentales sobre la ecología y también sobre las posibilidades de la especulación en ese sentido y también sobre la relectura del archivo colonial. En la exposición presentarán piezas de cerámica y una construcción de bareque, además de algunos otros elementos entre los que habrá dibujos. Y lo que les interesaba era explorar un poco otras posibilidades de acumulación semántica, acumulación simbólica que no fuesen el libro como dispositivo hegemónico occidental de lectura. Y en este caso son otras formas de dispositivos que también tienen capacidad de contener el mundo y de darlo a leer, que quizá estén más relacionadas con ideas como recipiente o como refugio, que es algo que también les interesa mucho. Para su exposición en Spay Trezza, Candice Williams retoma la obra La muerte de un viajante, de Arthur Miller, y la rehace convirtiéndola casi en un monólogo que interpreta a un actor negro en un espacio muy abstracto que se parece como a un estudio de fotografía. Y en este monólogo se retoman muchas de las temáticas que ya se planteaba en la obra original, como son el cansancio, la frustración, la desesperación y esta idea del desengaño del sueño americano. Y también se recurre mucho a la estructura temporal que ya tenía la obra de teatro, como se van mezclando distintos tiempos y el pasado va apareciendo constantemente en el presente.